El finera yogur, vamos a ver Ay, que chicas de yogur Ay, que chicas de yogur ¿Lica? Muy chica Qué chicas de yogur Para el bebé Qué chicas de yogur Ay, que chicas de yogur Ay, que chicas de yogur Vamos a ver ¿Se acabó? Cayó en el piso al final. ¿Qué? ¿No hay más? ¿Se acabó? Nada más. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué chico? ¿Se acabó? ¿Sí? Muy chico. ¿Al momento? Bye, bye.